¿Estudias en una universidad con licencia denegada? Esta es tu oportunidad. Tu futuro continúa aquí. La Universidad Nacional del Altiplano convoca a examen extraordinario de traslados externos para los programas académicos de Ciencias Contables, Derecho, Enfermería, Ingeniería Civil, Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Informes y preinscripción en la página web admisión.una.edu.p del 5 al 18 de septiembre. Examen de admisión, 23 de septiembre. Pago por derecho de admisión, Banco de la Nación a nivel nacional. Universidad Nacional del Altiplano, licenciada por SUNEDU.